hola 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 qué tal chicos de habla berriarias de berriarias.com vamos a hacer una prueba de transmisión estoy a punto de mostrarte cómo o qué de revelarte que es un embudo de ventas está bien que es un embudo de ventas vamos a probar el audio ok el audio está bien saludos a gregory moreno desde ecuador y a todos los chicos que se conecten y se vayan a conectar a través de este live bien vamos a empezar a compartir este vídeo vamos a compartirlo en diferentes grupos vamos a compartirlo aquí vamos a compartirlo en club de millonarios vamos a compartirlo aquí en club de millonarios actitud de éxito vamos a compartirlo en actitud millonaria cpa en vivo ganar dinero vamos a seguir compartiendo chicos estoy a punto de mostrarte qué es un embudo de ventas te gustaría saber qué es un embudo de ventas quédate hasta el final de este vídeo porque estoy a punto de mostrarte lo en este momento estoy compartiendo esta transmisión para que esos chicos emprendedores los que se dedican los negocios por internet a los negocios online conozcan este excelente tema que es supremamente interesante que yo personalmente duré un buen tiempo en entenderlo bien seguimos compartiendo aquí ayúdame a compartir dale like dale like y compártelo apóyame con eso está bien listo aquí está ganar desde casa y vamos a compartirlo aquí en afiliados afiliados tenemos nueve personas conectadas pueden dejar sus comentarios chicos vamos a compartirlo aquí también y listo listo hasta allí saludos a anderson allá en ciudad de mexico anderson saludos y bien qué es un embudo de ventas sabías que los embudos de ventas son muy importantes si quieres tener mayores resultados en tus objetivos de marketing si en este momento no estás teniendo resultados deseados en tu estrategia de marketing es porque no estás implementando un embudo de ventas específico para esa oferta entonces en este vídeo te voy a mostrar cómo cualquier persona va a poder construir un embudo de ventas y aumentar sus resultados de sus objetivos de marketing si el objetivo de tu de tu marketing es vender un un televisor si tu objetivo es construir una lista de email si tu objetivo es vender un producto de hotmart si tu objetivo si tu objetivo es específico muy bien saludos a a pepe también que está allí conectados y estamos aquí en la pizarra me presento mi nombre es berriarias tú puedes ubicarme en berriarias.com y bien empecemos con todo esto la palabra embudos cuantos conocen un embudo vamos a irnos aquí a google y vamos a buscar un embudo la palabra embudo miren un embudo un embudo trata de filtrar vamos a quitar mi pantalla un embudo trata de filtrar el agua o un líquido si por ejemplo si tú derramas agua en ese embudo él va a tratar de que el agua fluya de manera de una manera singular y si el embudo tiene un filtro va a tratar de filtrar esa agua bien entonces si tú usas un embudo vas a poder derramar agua de manera fluida por medio de un orificio y también hay embudos que te permiten filtrar diferentes líquidos entonces cuando hablamos de embudos de ventas exactamente estamos hablando de sistemas de funnel de túnel de embudos que nos van a ayudar a filtrar y a tener una buena fluidez en todas nuestras estrategias de marketing bien ahora cómo se compone un embudo de marketing vamos a poner la pizarra aquí cómo se compone un embudo de marketing número uno la atracción si atracción vamos a ponerlo en color rojo para que nos podamos identificar bien con los colores número uno atracción un buen embudo debe de atraer el público específico si el público específico luego de la atracción viene no luego de la atracción estamos podemos identificar la fidelización fidelis no la fidelización no la conquista la conquista está bien luego de la conquista viene luego de la conquista viene lo que es la fidelización viene lo que es la fidelización y luego de la fidelización ya viene lo que es el objetivo específico objetivo objetivo específico ahora vamos a construir un embudo de manera gráfica vamos a construirlo de manera gráfica vamos a utilizar aquí la vamos a utilizar la pizarra y vamos a empezar a construir un embudo por ejemplo un embudo sería así está bien sería así luego lo ponemos acá muy bien y aquí podemos poner lo que es la la atracción la conquista y la fidelización y cada uno de esos componentes tiene un sitio web específico ahora vamos a vamos a empezar a vamos a empezar a poner los nombres aquí en color azul recuerden de que ustedes pueden dejar sus comentarios campeones puedes dejar tus comentarios si tienes alguna duda acerca de lo que te estoy hablando lo puedes dejar la atracción la atracción es el tráfico web si el tráfico web es la atracción la conquista la conquista es la acción la conquista es esa esa persuasión que tú puedes tener para poder capturar el sentimiento del cliente si para poder capturar ese sentimiento y esa conquista es ofrecer ofrecer la solución la solución a un problema si ofrecer la solución a un problema ahora la fidelización es cuando ya tú conquistas al cliente pero quieres asegurar esa confianza si ahora para asegurar esa confianza es indispensable dar valor si dar valor bueno está un poco desorganizado aquí las letras pero bueno ustedes me logran entender y el objetivo específico es el llamado a la acción llamado a la acción y aquí va muy va muy ligada a lo que es la persuasión al final nos vamos a encontrar con el factor dinero si nosotros queremos ganar dinero de esa estrategia de marketing entonces ponemos signo dinero aquí está bien entonces chicos vamos a aumentar el zoom de esto y así se compone un buen embudo de marketing algo saludable que te puede dar muchísimos beneficios en tus objetivos es indispensable el tráfico web ahora abramos acá otra otra pizarra para que hablemos del tráfico web el tráfico web es muy indispensable en un funnel pero tú no debes de enviar cualquier tipo de tráfico web a ese funnel muchas personas se enfocan en enviar tráfico 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 pero qué tipo de tráfico estás enviando a tu funnel de ello va a depender en un 50% tus resultados bien este tráfico web vamos a ponerlo en color azul este tráfico web debe de ser un tráfico web segmentado tráfico web segmentado está bien debe ser segmentado debe de ser debe de ser segmentado y debe de tener unos resultados cualitativos unos resultados cualitativos bien te voy a explicar un poco de ello cuando estamos hablando de tráfico segmentado segmentado estamos hablando de que ya nosotros hemos identificado el perfil de nuestro cliente entonces para nosotros segmentar el tráfico debemos de determinar un perfil de cliente o por así decirlo un avatar te has puesto a pensar en el perfil de tu cliente te has puesto a pensar en el avatar de tu cliente qué edad tiene tu cliente o sea qué rango de edad estás atacando qué más qué se mantiene haciendo qué actividad cotidiana está haciendo tu cliente ideal qué medios utiliza qué periódicos visita qué páginas visita qué productos consumen entonces tú debes de empezar a realizar esos resultados cualitativos de tu avatar para poder determinar una segmentación del tráfico entonces digamos de que nuestro cliente nosotros hemos investigado y hagamos de que este va a ser un avatar para una estrategia de marketing de una panadería un ejemplo no sé cuál sea tu nicho muy bien voy a empezar a desglosar el avatar de mi cliente mi cliente son personas personas que consumen pan si consumen pan con rangos de edades desde desde 15 años desde 15 años hasta digamos hasta 55 años hasta 55 años esas personas consumen pan una vez al día si consumen pan una vez al día una vez una vez al día ¿está bien? y una vez al día consumen pan el rango de 15 a 24 años el rango de 15 a 24 años el rango de 15 a 24 años son jóvenes bueno obviamente son jóvenes 15 a 24 años estoy pensando porque en esto es lo que nosotros debemos de ponerle cabeza fría en la segmentación es necesario tú aplicar la cabeza fría en la segmentación para que te pueda dar muy buenos resultados a tus objetivos de 15 a 24 años les gusta mucho el queso les gusta mucho el queso les gusta mucho el queso salen los fines de semanas salen los fines de semana a un centro comercial el rango de 24 años de 24 años a 55 años son universitarios no son empleados son empleados 24 a 55 años son empleados que más bueno hagamos hagámoslos con esto porque eso es muy extenso si hacer una segmentación de un avatar es muy extenso bien ese es nuestro perfil de nuestro cliente ahora digamos de que qué páginas visitan visitan el periódico de eldiario.p si un ejemplo o .com eldiario.com así por ejemplo escuchan la radio tal todos esos resultados tú los vas a sacar de estadísticas cualitativas de estadísticas que tiene tu competencia de manera pública o de encuestas que tú puedes realizar tú puedes realizar encuestas para tener resultados cualitativos de tu avatar o el perfil de tu cliente muy bien listo luego de que hemos identificado la segmentación vamos a borrar todo esto ahora que viene ahora que hemos realizado la segmentación vamos a realizar la compra del tráfico web la compra del tráfico web está bien ahora tú debes de utilizar una fuente de tráfico en el cual tú puedas aplicar cada uno de los perfiles que tú has descubierto de tu avatar entonces qué tipo de tráfico nos puede ayudar a llegar a ese público específico entonces es allí donde tú debes de analizar esa fuente de tráfico por ejemplo hay diferentes pongamos un ejemplo vamos a poner aquí hagamos de que tenemos a google publicidad de google ads tenemos facebook ads tenemos a bing ads si tenemos a bing ads tenemos a tobola tenemos a tobola tenemos a mgit listo perdón y tenemos a digamos que tenemos a toro arversi entonces hay muchísimas personas locas buscando una fuente de tráfico pero sabías de que todas las fuentes de tráfico no sirven para una estrategia específica de marketing digital muy bien ¿cuáles de estas seis fuentes de tráfico nos puede servir para aplicar la segmentación y el filtro que hemos identificado de nuestro cliente google ads es una fuente de tráfico de clics donde podemos cementar por países por idiomas por ciudades y palabras claves entonces descartada está descartemos aquí a google ads descartamos a google ads luego tenemos a bin ads bin ads es igual que google ads descartamos a bin ads tobola es una plataforma donde podemos cementar por países por nichos se acerca un poco y por palabras claves de los que hayan en el blog entonces y es muy visual entonces no podemos identificar al cliente por edades y por plataformas muy bien descartamos a tobola engit también es igual que tobola toro adversing es solamente tráfico cementado por palabras claves y carriers y países entonces lo descartamos el único tráfico que podemos usar en este momento para esta estrategia de nuestro avatar sería facebook ads si facebook ads entonces esa es la plataforma que nosotros podemos utilizar para esta estrategia de marketing tienen alguna pregunta para poder seguir preguntas a la una preguntas a la dos para poder continuar está bien chicos tienen alguna pregunta aquí tenemos a edinson bienvenido edinson si ustedes tienen se me se me ve rojo se me ve rojo se me ven rojos los ojos cierto se me ve un poco rojos muy bien listo chicos tienen alguna pregunta deja tus comentarios para poder continuar con esto que está supremamente interesante yo sé que ustedes tienen preguntas y yo tengo respuestas yo tengo respuestas y tú tienes preguntas tato rat acaba de compartir este vídeo gracias tato por tu apoyo mientras ustedes se deciden qué pregunta hacer yo voy compartiendo este vídeo yo lo voy a ir compartiendo y voy a ir analizando cada una de sus preguntas esto es algo genial que yo luché por aprender campeones desde que yo aprendí esto de los embudos de ventas y cómo aplicarlo de manera correcta mis resultados son instantáneos porque empiezo a conocer cómo va a funcionar cada una cada una de las estrategias cada una de las estrategias que se van a utilizar si o no no me aparece el vídeo dónde está videito oye pero no me aparece el vídeo dónde está dónde está estamos en vivo y en directo estoy compartiéndolo listo estamos aquí listo no tienen pregunta entonces voy a continuar bien vamos a utilizar facebook ads para el tráfico web ahora ofrecer una solución a un problema y esto tú lo tienes que realizar en las páginas que en la página de captura todo embudo de venta empieza con una página de captura si por ejemplo yo mis páginas de captura la hago con esta herramienta muy buena herramienta 100% recomendable la herramienta se llama kit builder tú la puedes conseguir te la voy a dejar en la descripción y por ejemplo mira esta página de captura vamos a ver cuál vamos a poner perdón yo creo que por acá hice la dejé guardada tú solamente entras a google a google pones la palabra kit builder sites pones la palabra kit builder sites entras a la página principal y les voy a mostrar una página de captura con la cual yo logré provocar una solución a un problema vamos a darle en iniciar sesión ustedes pueden ir dejando sus preguntas voy a darle aquí voy a entrar con esta cuenta y aquí creo que es esta si creo que es esta miren este sitio web que creé con esta herramienta por eso les digo de que esta herramienta es totalmente genial para crear páginas de captura páginas web para tu negocio es 100% recomendable si se las recomiendo del 100% bien aquí en esta página de captura voy a darle en editar voy a darle en editar hay un video donde yo la construí en vivo en el video número anterior de este la pueden conseguir entonces aquí yo puse este esta oferta va dirigida a personas que no tienen página web entonces aparezco yo aparezco yo aparezco yo ofreciendo una solución a un problema ¿está bien? entonces empiezo a decir ¿sabías que si tu negocio no está en internet prácticamente no existe? entonces empecé a causar esa necesidad empecé a hablarle al inconsciente del cliente de que está perdiendo oportunidades de negocios si no tiene un sitio web en la internet ahora doy la solución al problema estoy a punto de mostrarte cómo tú puedes crear una página web fácil rápido y hacerte visible en internet rápidamente un llamado a la acción esta parte de la estructura de la página de captura se las enseñé en el video anterior que está esta página de captura que ustedes están viendo es una página de captura que tiene implementada las estrategias de neuromarketing para conquistar a cualquier cliente y hacer vender tu página de captura o que te dejen tu email o que te dejen tus datos o vender cualquier cosa ¿está bien? listo entonces tú debes de implementar una solución a un problema en tu página en tu página de captura número 2 dar un valor ¿cuál es el valor? una promesa mira lo que yo le estoy regalando al visitante estoy a punto de mostrarte cómo tú puedes crear una página de captura o una página web ahí voy a empezar a dar valor pero si yo empiezo a venderle al cliente bueno esto vale tanto vale 100 dólares cómpralo 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 yo no lo voy a conquistar primeramente tienes que regalarle algo al cliente debes de regalarle algo un pdf un libro una clase gratis y aquí yo le estoy regalando una clase gratis al cliente él en este momento no está pensando en que yo le voy a vender él no tiene mecanizado en su mente de que yo le voy a vender sino que le voy a regalar y cuando tú le regales cuando tú le regalas algo a una persona la conquistas ¿si? entonces en todos tus embudos debes de empezar con esto que estás viendo en tu pantalla una página de captura regalando algo y bueno la clase que yo voy a regalar dura exactamente una hora entonces aquí la persona le da click aquí se va a mi whatsapp en mi whatsapp yo le regalo la conferencia pero ya tengo sus datos tengo su número de whatsapp tengo su contacto de whatsapp y voy a empezar a realizar la siguiente estrategia que es el llamado a la acción hagamos un ejemplo yo visité este sitio web no tengo una página web y entonces yo digo wow aquí me van a regalar una aquí me van a regalar un entrenamiento gratis para yo saber crear un sitio web wow me voy a animar le voy a dar click le doy click automáticamente llego al whatsapp de esa persona esa persona me da la conferencia y yo voy a ver la conferencia hasta allí yo estoy súper bien wow aprendí a crear una página web aprendí a crear una página de captura pero lo que ellos no saben es que esa persona va a empezar una estrategia de marketing con su número de whatsapp y es allí donde tú tienes que empezar lo que es el llamado a la acción ¿cómo haces el llamado a la acción? el llamado a la acción lo puedes hacer con un cronograma de mensajes automatizados o manuales si no tienes herramientas para hacerla de manera automatizada tú puedes hacer una campaña de siete mensajes si de siete mensajes y esos mensajes los vas a enviar cada tres días o hagámoslos más sencillo una campaña de cinco mensajes entonces cada cada tres días o cada dos días hagámoslo así cada dos días vas a enviar un mensaje al whatsapp en este caso porque estoy utilizando whatsapp o al email si utilizas un formulario de email por ejemplo en esta página de captura también podemos agregar autorrespondedor de email como lo es a Weaver Soho Campaign y en otro video también te enseño a añadir un formulario de email a esta página de captura hecha en Kit Builder bien entonces haces una campaña de un mensaje cada dos días y en ese mensaje vas a compartir algo interesante ¿sí? y al final de ese contenido interesante vas a dar un llamado a la acción un ejemplo día número uno ¿qué tal te pareció el curso de crear un sitio web fácil y rápido con Kit Builder? bueno personalmente te cuento mi historia de que yo no sabía crear un sitio web y de verdad es que me ha encantado esta herramienta la utilizo para crear embudos estoy parafraseando lo que tú puedes decir y bueno le dices las bondades y los beneficios le dices estadísticas de cómo el cliente puede tener más ventas ofreciendo sus páginas sus servicios con un sitio web y al final de ese mensaje al final de ese mensaje le das un llamado a la acción disfruta siete días gratis de Kit Builder dando click en este botón solo por el día de hoy y lo envías a comprar Kit Builder porque tú estás promocionando Kit Builder el que promocione Kit Builder se va a ganar cinco dólares de comisión ¿sí? si tú quieres recomendar Kit Builder pues puedes entrar a Hotmart y generas tu enlace y puedes vender Kit Builder bien esto tú lo puedes hacer con cualquier producto día número dos vamos a poner aquí uy se me dejó el video vamos a volverlo a dar reload reload listo aquí tenemos a Giovanni a Edinson saludos chicos dejen sus comentarios dejen sus likes si te parece interesante esto día número dos eh día día no día dos sí día dos le envías otro mensaje y en ese mensaje eh le cuentas otra historia no del mismo tema que le acabaste de enviar le cuentas algo diferente eh trata de que el cliente no tenga la misma monotonía de mensajes ¿sí? trata de ser creativo cuéntale algo que pero que sea del nicho y si estamos en el nicho de sitio web por ejemplo tú en el día dos le puedes hablar eh beneficios de de beneficios o no sé algún tema pero al final de ese tema lo envías de nuevo al llamado a la acción ¿está bien? lo tal es que en el lazo de esos días de esos cinco mensajes eh ya el cliente eh hay mucha probabilidad de que te compre ¿sí? hay muchísima probabilidad y ya el resultado final va a ser dinero el resultado final va a ser dinero ahora hay cositas que se me escapan por ejemplo cuando tú compras publicidad en Facebook Ads debes de saber comprar publicidad en Facebook Ads para que tengas resultados no es solamente wow vamos a comprar publicidad en Facebook Ads no hay que utilizar el pixel de Facebook para poder realizar remarketing ¿cómo se hace eso? sucede de que tú vas a utilizar un código que te da Facebook y ese código se lo vas a agregar a la página de captura ¿está bien? entonces tú te vas a Keep Builder te vas a Keep Builder y le das click aquí donde dice Coded Editor ¿está bien? le das click donde dice Coded Editor y acá donde dice Javascript mira aquí en la esquinita le das click donde dice Javascript y aquí vas a poner el código del pixel de Facebook ¿sí? allí pones el pixel de Facebook entonces lo agregas y le das en guardar entonces cuando las personas cuando las personas visiten tu página de captura el pixel de Facebook va a capturar esa visita de esa persona y cuando la persona entre a Facebook Facebook le va a mostrar tu anuncio solamente a las personas que entraron a esa página de captura ¿sí? si ves la inteligencia de saber comprar publicidad de manera correcta y profesional no es comprar publicidad por comprar hay que utilizar las nuevas tecnologías entonces es sencillo no sé si yo puedo utilizar ahora vamos a ver vamos a ver acá voy a utilizar voy a agregar el pixel de Facebook a mi página de captura ¿está bien? muy bien listo te vas aquí administrador todas las herramientas te vas aquí donde dice vamos a ver acá cementado de las personas interesadas con WordPress o desarrollo de web en Facebook así es ya vimos esa parte de la segmentación ahora nos vamos aquí Facebook ha hecho un poco de cambios ¿sí? ha hecho un poco de cambios aquí y listo vamos a exactamente aquí configuración de la cuenta publicitaria no seguridad y marcas audiencia instance listo vamos aquí vamos a generar vamos a generar el pixel de Facebook y lo vamos a agregar a nuestra página de captura Keep Builder para poder capturar todo el tráfico de las personas que entren a nuestra página web ¿sí? listo vamos aquí aquí tenemos una pregunta ¿cuánto es cuando explicas cómo hacer una campaña en Facebook para promover algún producto o servicio afiliado con esta herramienta? lo estamos haciendo en este momentico lo estás viendo en vivo y en directo listo vamos acá esta es una nueva actualización del Ad Manager de Facebook es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a mirar ¿sí? es totalmente diferente y estamos tratando de ubicar de ubicar el pixel administrador de anuncios vamos acá listo no es aquí pueden ir dejándome sus preguntas campeones ustedes tienen preguntas ustedes tienen muchas preguntas y yo tengo muchas respuestas ¿sí? creo que lo pusieron en análisis ¿en análisis? no, no lo pusieron análisis eh crad crad u atribución audiencing for publicitarios publicidad en la página administrador de comercio eh no eh no 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 administrador de eventos ahí está creo que es allí administrador de eventos aquí aquí tenemos nuestro pixel de facebook solamente que debemos de adaptarnos a esta nueva actualización campeones de actualización de facebook para nosotros listo eh configurar pixel y que bueno de que les muestro esto actualizado que bueno que les muestro esto actualizado porque hay muchísimos videos en youtube que están obsoletos si y no te muestran las plataformas nuevas listo crear un pixel de facebook pero yo ya tengo un pixel de facebook creado pero es muy fácil crear un pixel de facebook le das click allí en crear un pixel de facebook le das click donde dice instalar el pixel de facebook manualmente y luego te dan este código este código lo copias no el pixel está acá copias este pixel de facebook bueno ya lo copié te vas a kitwilder te vas a kitwilder y dentro de la el constructor de kitwilder le das click en coded editor y luego le das click aquí donde dice js si js y aquí pegas aquí pegas el pixel de facebook está bien listo ya lo pegué y luego le das click en guardar si le damos click en guardar vamos a ver el proyecto es necesario de que se guarde completamente ahora yo tengo una página un plugin de wordpress que me dice si en la página hay un pixel de facebook vamos a entrar acá no en modo incógnito sino en modo público para ver si sale el botoncito de que identifique de que hay un pixel de facebook en este sitio web vamos a ver ok todavía no ha salido vamos a volver a cargar el website y vamos ok todavía no ha salido vamos a darle en enviar tráfico vamos a enviarle tráfico pero vamos a agregarlo de otra forma coded editor y aquí miren en esta parte antes del head hay algo que está que ustedes deben identificar cuál es el head que cuál es el head pero ustedes pueden entrar a keep builder y lo pueden pegar en la línea 26 si ustedes le dan enter bueno aquí se cierra head miren identifiquen esto préstenle mucha atención a esto mira este es head este es el head head es lads si le damos enter y arriba de head pegamos el píxel de facebook espérate un momento que ese no es el píxel me voy de nuevo a facebook y le doy en copiar me voy a kit builder y pego allí el píxel de facebook cierro le doy en guardar le doy en vista previa configuro algo acá que me salió en el diseño voy a quitar estas cosas raras que me salieron en el diseño vuelvo a guardar vista previa y me voy de nuevo aquí a esta página chicos pueden dejar sus preguntas pueden dejar sus preguntas y apareció el píxel de facebook wow apareció apareció el píxel de facebook mírenlo acá aquí el plugin me dice que hay dos códigos del píxel de facebook entonces el primer método que hice fue el correcto entonces no es necesario que ustedes hagan el segundo método que hice con ese montón de código no voy a borrarlo voy a borrar el segundo método que hice si voy a borrarlo y ustedes se van a quedar solamente con el método se van a quedar con el método primero ¿está bien? listo aquí borro el píxel de facebook número uno lo guardo vista previa y me voy de nuevo a la página y le doy cargar para ver si el código número uno que ingresé lo lo reconoce vamos a ver código número el método número uno muy bien chicos no lo reconoce quédense con el método número dos si entonces ya tenemos el código de facebook nos vamos a coded editor identifican el head miren el head le dan enter y arriba del head ponen el código del píxel de facebook ¿está bien? y luego le dan en guardar ¿está bien? luego le damos en vista previa listo y nos vamos aquí para ver si el plugin listo ahí tenemos el código del píxel de facebook luego nos vamos aquí a facebook y le damos en continuar listo le damos en continuar listo le damos no esto lo dejamos en cancelar ahora vamos a ver si nuestro píxel está activo vamos a darle en cargar y listo nuestro píxel está activo recibiendo tráfico chicos mírenlo aquí miren aquí dice que el píxel está activo entonces ya hemos agregado nuestro píxel de facebook a nuestra página de captura kit builder y ahora cuando creemos una campaña en facebook todo el tráfico que vaya a esta página de captura facebook la va a identificar y le va a mostrar el anuncio solamente a esas personas que visitaron nuestra página entonces debe de hacer dos anuncios anuncio número uno de tráfico que visiten la página segmentado no tráfico segmentado que visiten la página anuncio número dos para personas que ya visitaron la página web está bien en el anuncio número dos tú les puedes decir hola me di cuenta de que visitaste mi página pero no has recibido mi conferencia si en la página de gracias donde ya tú vas a dar el regalo instalas el píxel de facebook también y haces un tercer anuncio donde le dices a la persona veo de que ya miraste mi conferencia veo de que ya recibiste mi libro te invito a que tomes acción al curso si entonces es algo supremamente interesante chicos obviamente ustedes deben de saber hacer ese tipo de anuncios de remarketing y bueno no vamos a andar bien en ese tema pero también pueden hacer eventos aquí podemos realizar eventos tú pones un pequeño código en cierta parte del sitio y puedes mostrarle el anuncio a las personas que no solamente visitaron tu página sino que le dieron solamente clic en el botón bueno muchísimas cosas se pueden hacer el cielo es el límite y bien cómo hacer el anuncio yo sé que ustedes saben hacer anuncios en facebook un texto llamativo algo referente a lo que están ofreciendo los anuncios en videos también tienen muy buenos resultados y prácticamente chicos así es como funciona un embudo de marketing básico si un embudo de marketing básico hay embudos que se hacen con conferencias embudos que se hacen con automatización cuando la persona visitó la página pero no ingresó su email le hacen una estrategia las personas que visitaron el email pero no le dieron clic en descargar libro o ver la conferencia le pueden enviar un email automatizado recordándoles hay muchísimas cosas que ustedes pueden identificar tienen alguna pregunta ya para finalizar esta excelente este excelente curso de qué es un embudo de marketing y cómo hacerlo ya respondí las preguntas de edinson ya respondí las preguntas de giovanni alguien más tiene preguntas preguntas a la una preguntas a las dos recuerden chicos de que kitbuilder es gratis por los 7 días tú puedes disfrutar de kitbuilder de manera gratuita por 7 días sin compromiso y esto se ha convertido en una herramienta muy indispensable para mí se lo digo de verdad en esta herramienta yo puedo construir sitios rápidos o sea si yo se me ocurre algo yo lo creo rápido con kitbuilder lo creo rapidísimo si necesito una página de captura me voy a kitbuilder y la hago en menos de 15 minutos si necesito una carta de ventas me voy a kitbuilder y armo mi carta de venta rápido si voy a hacer un curso hago las páginas de gracias con kitbuilder de verdad esta herramienta se ha convertido en una herramienta muy indispensable mira todos los diseños que yo siempre hago bueno ese es un resumen aquí muestra nada más una cantidad y bien chicos tienen alguna pregunta preguntas a la una preguntas a las dos cuánto llevamos conectados aquí ya llevamos 44 minutos pero han sido 44 minutos de mucho conocimiento bueno esta es una una cuenta que tenemos por acá vamos a irnos acá administrador de eventos no administrador de anuncios y yo les había enseñado cómo crear un anuncio para para kitbuilder ¿no? yo les había enseñado una estrategia para crear un anuncio con kitbuilder bueno aquí yo tengo diferentes anuncios facebook ha cambiado bastante la plataforma de ads la ha cambiado bastante bueno tú le das click aquí en crear le das click en crear y la primer campaña es de tráfico ¿sí? la primer campaña es de tráfico pero tráfico del pixel de facebook ¿está bien? entonces tú le das click en tráfico le das click aquí en tráfico y empiezas a poner los objetivos de tu campaña luego le pones un nombre a tu campaña tráfico kitbuilder tráfico kitbuilder le hacen continuar bien no voy a andar mucho en este tema yo sé que la mayoría pueden buscar en youtube y tú también puedes promover kitbuilder en grupos en grupos facebook ¿sí? estoy hablando de kitbuilder porque es un ejemplo no sé qué negocio tú tienes si tú tienes una panadería un spa esto este embudo todo lo que acabé de hacer lo puedes aplicar para tu negocio entonces ustedes pueden entrar a grupos de facebook de emprendedores de empresas y empiezan a postear anuncios enviando tráfico a la página de captura que les acabé de mostrar para que ellos puedan aprovechar la herramienta kitbuilder y la puedan comprar vamos ¿cómo tú puedes empezar a promocionar kitbuilder? tú te vas a hotmark entramos a google escribes hotmark entras aquí a hotmark te creas una cuenta totalmente gratis es gratis registrarte en hotmark te creas la cuenta luego inicia sección confirmas tu email ¿qué pasó aquí? si acepto listo inicia sesión voy a utilizar una cuenta de prueba inicia sesión y aquí en mercado bueno es necesario que tú verifiques tu cuenta de hotmark ¿cómo la verificas? le das click aquí en la esquina y le das donde dice mi cuenta y ahí en tu cuenta tú vas a poner todos tus datos nombre apellido listo luego te vas aquí a mercado mira te vas aquí a mercado y buscas la palabra kitbuilder kitbuilder y allí le das click y luego le das si estás verificado te va a salir un botón que dice convertirte en un afiliado y generas tu enlace y puedes empezar a promover kitbuilder con el embudo que te acabé de revelar si tú quieres aprender a crear la página de captura mira mi video anterior ve a mi canal de youtube y busca mi video que se llama cómo construir una página de captura millonaria ese video y este que estás viendo en este momento te van a ayudar muchísimo para tener éxito promoviendo este producto entonces cuánto paga este producto vamos a irnos ya para finalizar porque hay personas que andan buscando algo para generar ingresos y esto les puede servir yo promuevo kitbuilder y gano dinero recomendando esta herramienta actualmente tengo cientos de clientes que han entrado a mi enlace y han comprado kitbuilder debajo de mí entonces vamos a por calculadora calculadora listo kitbuilder te paga 5 dólares 5 dólares por cada persona que entra a tu enlace y compra la membresía digamos de que si tú en el día tienes unas 10 ventas estaríamos hablando de unos 50 dólares diarios si 50 dólares diarios por 30 días estamos hablando de que tú puedes ganar unos 1500 dólares mensuales y lo bueno es que kitbuilder paga mensual 5 dólares si yo entro a tu enlace y compro kitbuilder kitbuilder te paga a ti 5 dólares por todo el tiempo que dure yo en la plataforma si yo duro 3 años kitbuilder te da 5 dólares de mi membresía a ti imagínate que tú tengas 500 clientes y que duren toda la vida tú empiezas a recibir dinero relajado si relax ellos están con la membresía y tú recibes esas regalías 5 dólares mensuales de esas membresías por cada persona que compró kitbuilder con tu enlace es muy buena oportunidad entonces no la dejes pasar yo sé que tú no estás viendo este video por casualidad tú estás viendo este video porque esta es tu oportunidad de crear embudos que venden estrategias que venden y promocionar este excelente producto digamos hagamos de que tú trabajas duro tú trabajas duro por conseguir 100 clientes en kitbuilder trabajas duro si te tienes que demorar un mes dos meses tres meses seis meses trabajando duro por conseguir digamos 500 clientes pero tú sabes de que si esos 500 clientes crean su página buen kitbuilder crean su página de captura y les gusta kitbuilder y permanecen tú recibes 5 dólares por cada uno de esos clientes recurrentes si entonces es muy buena oportunidad campeón multipliquemos 500 clientes por 5 dólares 2500 dólares al mes es genial entonces ponte la camiseta ponte la camiseta y empieza a generar muy buenos resultados e ingresos con esta excelente herramienta una herramienta que tiene todo lo necesario para construir páginas de captura cartas de ventas páginas web agregar pixel de facebook esta herramienta también tiene ahora esta herramienta tiene para construir plantillas de cpa tiene para conectar con paypal con métodos de pago para agregarle dominios punto com dominios gratis bueno es muy buena dice giovanni ramírez ahora si a mandarle una publicidad bien agresiva papi si hermano así es como se habla listo chicos eso ha sido todo que estén súper bien que estén súper wow te habló berri arias y gracias por estar conmigo en este vídeo de verdad es que ha sido supremamente genial poder haber compartido contigo regálame un like regálame un like y un comentario y compártelo dale like y compártelo bueno eso ha sido todo que estén súper bien y que estén súper wow si tú quieres mucha más asesoría en esto escríbeme al interno y te ayudo en este proceso de promocionar Keep Builder que yo sé que tú vas a ganar mucho dinero promocionando esta herramienta con la estrategia que te acabé de mostrar la puedes utilizar para cualquier negocio pero yo sé que vas a ganar muy buen dinero recomendando esta herramienta y no te lo digo para que entres conmigo no por eso te mostré el camino para que tú lo hagas con libertad sin entrar a mi enlace tú lo haces libre pero si tú eres una persona agradecida puedes entrar a mi equipo listo chicos eso ha sido todo bye 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 vamos a finalizar todo esto y nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos vamos a entrar acá a facebook acá tengo la transmisión y finalizamos video finalizamos para facebook vamos a finalizar para facebook y ahora vamos a finalizar para youtube está bien te portaste bien facebook ahora vamos a finalizar para y